Y a lo mejor cambiemos de tema, vamos porque este es el mes de los turrones. Y claro, acá la gente es emprendedora en el Perú y por supuesto la gente, nuestros monstruitos de Chollywood también. La Máquina, que es uno de nuestros monstruitos engreídos, que nació al abrigo de este programa, nadie lo conociera si no era por eso, pero es muy simpático. Él, que es entrenador de algunos famosillos, ya sabemos que él entrena religiosamente a Cristian Domínguez. Bueno, el rey de la pichicata está haciendo turrones de Doña Pepa. Ese es su emprendimiento, dice que los va a vender en su gimnasio. Hoy fuimos con él a la panadería a ver cómo los hace. Dice que tiene un secreto porque es un turrón fit. No saca panza, a ver qué turrón no saca panza. Y cuando pensamos que los monstruitos de Chollywood se estaban preparando para Halloween, nos equivocamos, porque este año uno de ellos ha decidido vender turrones. Sí, como lo escuchas, un turrón farandulero. Y mejor no lo presento, porque ustedes ya lo conocen. Ya estoy ahora sí en mi cocina. Ahora sí voy a preparar unos turrones deliciosos. Versión máquina, naturales como la máquina. Hoy día vamos a rayar con los maquinaturrones, ¿ah? Y atención, Rafael Cardoso, Sebastián Lizarzaburu y todos los guerreritos que alguna vez se pusieron ayudín. Porque los turrones de la máquina vienen con un ingrediente secreto. Ha sido harina, huevos, proteína, glutamina, BCSA y su infaltable pichicata. Como ustedes saben. Vamos a meterle un par de meles nomás. Uno, dos, ya está. Suficiente, compadre. Ya, ahora sí, para allá, para allá, rápido. Y a su estilo, el fortachón dice que prepara su propio turrón. Así que manos a la masa. Vamos a meterle para que la gente se ponga maceta, hermano. Se ponga, pero se ponga travieso, digo, musculoso con mis alumnos. Espérate, 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 hermano. Espérate, ahora sí vamos a meterle los caramelos. Espérate, 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 tienes que... Muy lento, estás, hermano, estás muy lento. Echa la harina, echa la harina, echa la harina. Echa, espera, 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 tienes que... Trabaja bien, hermano, también parece nuevo, compadre. Ya está, ahora sí, el momento ha llegado. El momento de los maquinaturrones que te ponen musculoso. Tú no te sacan paz, ¿ah? Ya, ahora sí. Ahí está. Uy, uy, qué rico, mira. Mira esta maravilla, compadre. Pero la realidad es que este producto no lo prepara él, sino una panadería que lo apoya. Y la calle es el mejor jurado para que la gente pruebe su mercadería. Turrones, ahí están sus turrones. Esta es marca Maquinón. Tú comes este turrón y me vas a tener estos brazos, mira. Así, vas a tener un brazo. Toma, papito. Uy, qué rico, qué rico. Tú me vas a decir cómo está, ¿ah? Ahí está. ¿Cómo está, mi soli? Riquísimo. Este turrón te va a poner, pero ya no, ya, ya. Ok, gracias. Ya tú sabes, ya. Ya. La gente se divertía con la máquina y no era necesario contarles lo de la pichicata para que ellos solitos lo vacilen. Chapa un poco, chapa un poco. Espacio, porque este se va a llevar todo. Oye, 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 ¿qué tiene? Oye, oye, vete. Oye, oye, vete. Oye, vete de cemento, tiene pichicata, qué malo. Oye, gala, diepe. No le compres. Oye, lleva los turrones a la máquina. Máquina. Oye, máquina, quiero estar maceta como tú. Escucha una voz, están penando, creo. Están penando, creo. O muerto. Ah, no, mi compadre. Ay, ay, mi compadre. ¿Cómo te sientes? Ahí está. Uy. Son los secretos de la máquina, mi papi, ¿ah? Listo. Ya la gente se ha dado cuenta que estos son los verdaderos, los reales, los deliciosos, los sabrosos, los turrones con pichicata, mira. Se han llevado hasta la caja. Con eso ya te digo todo, ya. Felizmente se acabaron. Y le rogamos a Diosito que no haya más lotes, porque este turrón promete inflar a todos gracias a su receta no tan secreta. A solo 10 soles el turrón de la máquina. 10 soles el maquinón, el turrón maquinón. Le venta en su gimnasio ahí en San Luisí, ahí donde va a entrenar la tarazona cuando no esté enferma. ¿Quién más va? Domínguez y toda la farándula que va por ahí para ponerse como él. Oye, ya Domínguez va camino así, ¿no? A su maestro y guía. A comprar los turrones de la máquina. Él es un emprendedor. Hay que apoyar estos emprendimientos. Es una persona honesta que está trabajando, que por lo menos tiene algo de creatividad y dice, a ver, ¿cómo lo hago en octubre? No como otros vagos que no hacen nada, ¿no? Ahí están todos estos arrimados de la farándula que van buscando más bien a alguien que los mantenga. ¡Gracias!